Atravesar el patio de honor del Palacio de San Lázaro para posteriormente arribar al salón de plenos del Congreso de la Unión. Y posteriormente saldrá esta comisión protocolaria, esta comisión especial integrada por mujeres, por legisladoras mujeres, para recibir a la presidenta Claudia Sheen Bompardo, que en unos minutos más se convertirá en presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. En unos momentos más también como parte de esta ceremonia de juramentación, escucharemos también el primer mensaje que dirigirá la doctora Claudia Sheen Bompardo ya en su carácter de presidenta constitucional, después de haber asumido ya de manera formal el cargo de la titularidad del Poder Ejecutivo. Y esto también forma parte de todos los actos significativos que cerrarán, como ya lo señalabas y adelantabas, Vianey Fernández, culminarán con este acto político en el Zócalo de la Ciudad de México, la principal plaza pública de este país, donde Sheen Bompardo dirigirá ya un mensaje a las y los simpatizantes, a las y los seguidores de Morena, que nos acudirán y que ya convocaron desde hace varios días para este mitin de la toma de posesión de Sheen Bompardo como presidenta de la Nación. Así es, hace unos instantes acaba de arribar al vestíbulo el presidente Andrés Mando López Obrador, el vestíbulo de este, el Palacio de San Lázaro, está ya ingresando por las escalinatas del salón de plenos de la Cámara de Diputados. La comisión protocolaria lo está acompañando hacia la tribuna de este, el Palacio Legislativo de San Lázaro, para tomar su lugar en la mesa directiva y posteriormente, bueno, esperar a que también arribe la presidenta Claudia Sheen Bompardo, quien en unos momentos se convertirá en la presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Vemos a legisladoras, legisladores, acercándose al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien porta la banda presidencial, misma banda que, en unos minutos más, la presidenta del Congreso de la Unión, Ifigenia Martínez, tomará de manos del presidente Andrés Manuel López Obrador, para dársela a la presidenta Claudia Sheen Bompardo, y con ella, con la entrega de este emblema de la banda presidencial, que representa la bandera nacional, con el escudo nacional, bueno, con ello se oficializará el cambio de poder. La toma de Claudia Sheen Bompardo como presidenta constitucional número 66 de este país. Exactamente, y veremos en unos momentos más también el mensaje, sin duda, emblemático, por parte de la presidenta del Congreso, Ifigenia Martínez, una mujer que ya también destacábamos, una mujer de primeras veces, primera directora de la Facultad de Economía, primera mujer mexicana en obtener un posgrado en Economía en la Universidad de Harvard, una mujer también distinguida por ser la medalla Belisario Domínguez, que es la máxima distinción que otorga el Estado y el Senado de la República, y quien sin duda también emitirá y pronunciará un mensaje que sellará también este acto de investidura de la presidenta electa Claudia Sheen Bompardo. Un acto también que se distingue porque ya no está también una de las figuras emblemáticas de la historia de la izquierda en nuestro país, Porfirio Muñoz Ledo, quien también estuvo en la toma de posesión del mandatario saliente, Andrés Manuel López Obrador, quien también formó parte de esta biografía política de la mandataria electa Claudia Sheen Bompardo a lo largo de toda su trayectoria como integrante y uno de los rostros también más emblemáticos de la izquierda aquí en nuestro país y quien el día de hoy, pues, Sheen Bompardo va a asumir esta primera magistratura. Hay mucha expectativa también aquí en el recinto de San Lázaro. Hay gobernadoras, gobernadores por parte también de las y los legisladores que se encuentran convocados para esta sesión solemne y en unos momentos más veremos también las llegadas por parte de la Comisión Legislativa que se encargará de trasladar a Sheen Bompardo y al presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador, al Salón de Sesiones del Palacio de San Lázaro. Adrián, este en la auditorio se espera que en unos minutos más arribe la doctora Claudia Sheen Bompardo, estaría ya por Avenida Congreso de la Unión, viene en su automóvil desde su casa que se ubica al sur de la ciudad, en la alcaldía Tlalpan, acompañada de su esposa Jesús María Tavirra y de Paulina Silva, la coordinadora de Comunicación Social. Me confirman que viene por Avenida Tlalpan en estos momentos, después de tener una salida un tanto complicada porque había prácticamente cientas de personas afuera de su domicilio particular intentando tomarse una fotografía, intentando de alguna manera poder acercarse a ella, saludarla y por supuesto felicitarla por convertirse en la primera presidenta de nuestro país. Aquí en el Palacio Legislativo de San Lázaro, ya arribado, hace aproximadamente 10 minutos, el presidente Andrés Manuel López Obrador, acompañado de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller y en unos momentos más tomará su lugar en la mesa directiva para dar inicio con este acto protocolario. Importante lo que comentabas, Adriana, están las figuras de izquierda que el día de hoy vemos aquí, Efigenia Martínez como una de las principales luchadoras activistas sociales de nuestro país, le entregará la banda presidencial, pero también aquí se resume una historia de lucha de la izquierda con el presidente Andrés Manuel López Obrador, un luchador social quien durante 18 años luchó precisamente no solamente por las causas de la izquierda, sino por la democratización del país y lo hizo de la mano precisamente de Claudia Chimón Pardo, una joven científica que, hay que recordar, fue miembro del Consejo Estudiantil Universitario en el año de 1983 que se opuso a las cuotas que quería imponer el entonces rector de la UNAM, Jorge Carpizo, pero que posteriormente su lucha política, su lucha por el cambio climático, su lucha social también la llevó a acercarse a la lucha política, a la lucha social del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador. Claudia Chimón Pardo, justamente después de venir de esta lucha estudiantil en la década de los ochentas, bueno, pues también se integró a las protestas contra el fraude electoral en el año 1988 y posteriormente, bueno, los caminos de la vida la llevaron a acercarse al presidente Andrés Manuel López Obrador, posteriormente fue designada como secretaria de medio ambiente en el entonces gobierno del Distrito Federal, después junto con Andrés Manuel López Obrador encabezó la lucha contra el fraude electoral de 2006 y no dejó de lado su trayectoria académica, su lucha contra el cambio climático. Hay que recordar que fue precisamente integrante del grupo de expertos contra el cambio climático que recibieron el premio Nobel de la Paz. Y finalmente, cuando Andrés Manuel López Obrador decide abandonar el PRD y fundar este movimiento de regeneración nacional, Claudia Chimón Pardo decide acompañarlo en esta lucha política, en esta lucha de izquierda y sumarse al movimiento para finalmente, bueno, candidatearse como jefa delegacional de Tlalpan, gana las elecciones y finalmente se convierte en jefa delegacional de Tlalpan por el partido del movimiento revolucionario de Morena, movimiento de regeneración nacional. Finalmente, también, posteriormente, tras dos años de estar al frente de la alcaldía de Tlalpan, bueno, pues decide competir por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y hace apenas unos años anunció su intención de competir también por Morena como presidenta de El País. Adrián Estela Flores, una larga historia de lucha política y lucha social que el día de hoy vamos en dos semanas más aquí en el Palacio Legislativo el presidente Andrés Manuel López Obrador, la presidenta Caudillo Mampardo y, por supuesto, Higiene Martínez. Y que estamos hablando precisamente de todos estos símbolos que rodean a esta apertura, a este inicio de un segundo capítulo en la historia del movimiento de regeneración nacional, de esta organización política que fue creada, primero nació, primera como asociación en 2011 y que se convierte en partido político el año 2014. Morena acaba de cumplir una década de historia ya como organización política y Chamba Mampardo también se convierte así en la segunda mandataria presidencial, el llegar al cargo al frente o como abanderada de la coalición formada por los partidos de izquierda en nuestro país. Así que se abre así, inicia el día de hoy este capítulo que también representa, Vianey, el punto culminante de todo el proceso de la que vimos a la presidencia electa de los Estados Unidos mexicanos, la doctora Claudia Shein Bampardo. ¡Toda la vida! 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 cuenta al salón de plenos. En estos momentos estamos viendo en vivo y en directo la trayectoria de la doctora Claudia Shimón Pardo en su automóvil circula sobre Avenida Tlalpan, una de las avenidas principales de la capital del país, en rumbo a este, el Palacio Legislativo de San Lázaro. Se espera que en unos minutos más arriba ya para que la comisión protocolaria, la comisión especial designada por el Congreso de la Unión salga a recibirla, a venir a Congreso de la Unión, a las escalinatas para posteriormente llevarla al salón de plenos del Palacio Legislativo. Lo que estamos viendo al interior de la Cámara de Diputados es ya el inicio de este acto protocolario en el que hace unos momentos la Presidenta del Congreso de la Unión Ifigenia Martínez dio la bienvenida al Presidente saliente Andrés Manuel López Obrador, quien arribó aproximadamente a las once de la mañana a este Palacio Legislativo. La Presidenta del Congreso de la Unión Ifigenia Martínez saludó, dio la bienvenida al Presidente saliente Andrés Manuel López Obrador, quien ya se encuentra sentado a un costado de la Presidenta del Congreso General, Ifigenia Martínez, en la mesa directiva, en el Pleno del Palacio Legislativo. ¿Qué seguirá en los próximos minutos? Bueno, una vez que arribe la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, dará un saludo civil, se le dice civil, porque aún no mandata, no toma protesta como Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Bueno, dará un saludo civil a la Baropatria, quien en el Patio de Norte del Palacio Legislativo, posteriormente ingresará, acompañada de esta comitiva especial integrada por legisladoras mujeres, la acompañarán al Pleno de San Lázaro, donde tomará también su lugar en la mesa directiva, para posteriormente dar inicio a esta sesión solemne, este acto protocolario, en el que se dará el cambio de el Poder Ejecutivo, se dará el cambio de la banda presidencial, la Presidenta del Congreso General, del Congreso de la Unión, Ifigenia Martínez, tomará de manos del Presidente saliente Andrés Manuel López Obrador, la banda presidencial, y se le entregará posteriormente a Claudia Shea Mampardo, para que en un momento histórico, hay que decirlo, bueno, pues, Claudia Shea Mampardo tome la banda presidencial, la coloque sobre su hombro izquierdo, y luego la acomode en el dorso derecho, para convertirse así, en Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, juramente como tal, y de su primer mensaje a la nación. Una banda presidencial elaborada por la fábrica de sastería del ejército mexicano, que les tomó alrededor de siete días elaborarla, y que como bien señalabas, ya le hizo el grande, forma parte de este emblema de los símbolos con los que Claudia Shea Mampardo, la doctora Shea Mampardo, pues, asumía ya el cargo de manera oficial como Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en un momento más esperamos su arribo hasta aquí, hasta el Palacio Legislativo de San Lázaro, después de una salida que salió de su residencia en Tlalpan, rodeada, acompañada por decenas de simpatizantes, que desde temprana hora llegaron con tal de saludarla, con tal de felicitarla, a lo largo de este día, o como parte de este día emblemático. Esperaremos en unos minutos más el arribo de la Presidenta electa, aquí hasta el recinto legislativo de San Lázaro. Para quienes nos están escuchando en nuestros estados de la República, comentarles, narrarles, compartirles que la expectativa, la verdad es que es demasiado amplia. La primera Presidenta mujer de nuestro país, la primera mujer que juramentará en unas horas como Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, la número 66, y de ahí que la expectativa es tan grande que el día de hoy, afuera de su casa, de su departamento, de su domicilio particular en el sur de la ciudad, bueno, se dieron cita cientas de personas con tal de poder saludar a Claudia Shea Mampardo, minutos previos a su llegada aquí al Palacio Legislativo. Legislativo. Decíamos que es un día histórico porque hay un contexto de paridad de género, porque aparte de los 27 congresos locales que también tienen paridad de género, aparte de la Cámara de Diputados que está integrada por el mismo número de legisladoras mujeres que el mismo número de legisladores hombres, 250 y 250 escaños, bueno, el día de hoy también llega y acompañará en su ejercicio de gobierno para el periodo 2024-2030 a Claudia Shea Mampardo, un gabinete paritario. De las 22 dependencias, 11 serán encabezadas por mujeres, 11 serán encabezados por hombres. Y lo que esto, mi querida Adriana Auditorio, significa para el país, significa para las niñas, adolescentes, las mujeres de este país, que durante muchísimos años fuimos relegadas de los espacios de tomas de decisiones, de los espacios políticos, de los espacios artísticos, de los espacios intelectuales, que durante las primeras décadas del siglo XXI, bueno, se establecieron algunas normativas para poder iniciar con la paridad de género, pero se hablaba de cuotas más allá de paridad, más allá de equidad. El día de hoy lo estamos viendo materializado en el cargo más importante de este país, que es el del poder ejecutivo, pero que también atraviesa hacia los otros ámbitos de la vida política del país. Y vemos para que nos están escuchando a través de los medios públicos, está arriba del presidente López Obrador, está aquí en el salón de plenos del recinto de San Lázaro tomándose fotografías con legisladoras, legisladores, quienes pues le están solicitando las imágenes de recuerdo de un sexenio que apenas está a punto de culminar el día de hoy, aunque el presidente saliente López Obrador ya desde ayer comenzó con una serie de despedidas. Ayer lo veíamos encabezando, su última mañanera también compartió el desayuno con periodistas, reveló el retrato que se realizó en su honor, que está ya colocado en la Galería de Presidentes. Ayer salió de Palacio Nacional poco antes de las seis de la tarde y hasta el día de hoy, a temprana hora, en las primeras horas de este día, difundió a través de sus redes sociodigitales un video llamado Adiós, adiós, con letra, la canción ese hombre del cantautor cubano Silvio Rodríguez, con el que también pues resaltaba varios logros a lo largo del sexenio, desde que incluso estaba o formaba parte de la oposición, luego cuando asumió el cargo de presidente de México, un primero de diciembre, aquel primero de diciembre de dos mil dieciocho, luego este video retrata varios pasajes, varios momentos emblemáticos de su administración hasta llegar al día de ayer, a su despedida, su salida de Palacio Nacional, para retirarse a su domicilio, donde ya comenzó a alistarse para este relevo, este cambio de mandos en la presidencia, que se estará consumando en los próximos minutos, aquí en la Cámara, en la sesión solemne del Congreso General. En estos momentos estamos viendo imágenes del exterior de la Cámara de Diputados de este Palacio Legislativo, es la avenida Congreso de la Unión, donde se espera que en unos minutos más arribe la doctora Claudia Shea Mopardo para juramentar como presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, veíamos esta comitiva especial integrada por el Congreso de la Unión, y lo destacaba porque es digno de resaltar que justamente la comisión especial que está esperando a la presidenta Claudia Shea Mopardo, quien en estos momentos ya está arribando, está integrada por legisladoras, diputadas y senadoras. Arriba la doctora Claudia Shea Mopardo, de manos de su esposo Jesús María Carriba, aquí a las escalinatas del Palacio Legislativo, saluda a las integrantes de esta comitiva especial que la acompañarán al salón de plenos para que en unos minutos más de manos de la diputada, luchadora social, economista y una de las mujeres que ha abierto brecha a otras mujeres, Ifigenia Martínez, le entregue la banda presidencial. Banda presidencial, por cierto, también bordada por la soldado auxiliar operario Evangelina Rentería de la Cruz, quien fue elegida para bordar el escudo nacional. El águila que dio origen a nuestra nación fue suturada a mano con canutillo de hilo dorado y plateado y fue de manos de Evangelina Rentería. Una mujer destacada de la Secretaría de la Defensa Nacional, quien bordó la banda presidencial que en unos momentos más portará la doctora Claudia Shea Mopardo, quien ya se apresta en las escalinatas de este Palacio Legislativo, saluda a quienes se han dado cita al vestíbulo del Palacio Legislativo, está ingresando y lo que se escucha aquí, Adriana Estela, auditorio, son los gritos de algo que hasta hace setenta, setenta y un años que fue el sufragio efectivo para las mujeres, parecía imposible. Presidenta, Claudia Shea Mopardo saluda a los cadetes militares de aquí el Palacio Legislativo en estos momentos. Presidenta Coná, bien lo señalabas, y realiza un saludo civil al labroupatrio para... ...todas y a todos los pretenden a ponerse de pie para recibir a la presidenta electa de los estados mexicanos, la doctora Claudia Shea Mopardo. ¡Presidente! 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 ¡ Gracias. 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 Presidente, señor presidente presidente. Presidente, señor presidente presidente toda la información. En este artículo, en este acto de conformidad con lo que establece el artículo 87 constitucional, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo rendirá protesta como presidenta de la República ante el Congreso de la Unión. Honorable Congreso de la Unión, pueblo de México, protesto guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidenta de la República. El pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. Y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. Presidenta, 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 presidenta. Presidenta, 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 president ¡Viva! 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 ¡Presidenta, presidenta, presidenta! ¡Presidenta, presidenta! La presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos Doctora Claudia Scheinbaum-Pardot dirigerá un mensaje a la nación. Los invito a tomar su lugar. Muchas gracias. Buenos días. A todas y todos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, honorable Congreso de la Unión, Suprema Corte de Justicia de la Nación, gobernadoras y gobernadores, jefe de gobierno, invitadas e invitados especiales, familia, pueblo de México. Saludo y agradezco la presencia de representaciones de 105 países que hoy nos acompañan. Es un reflejo del compromiso de México con la comunidad internacional y de la amistad que nos une con todos los pueblos del mundo. Agradezco la presencia de John Briceño, primer ministro de Belice. Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de la República Federativa de Brasil. Gabriel Boric, presidente de la República de Chile. Gustavo Francisco Petro, presidente de la República de Colombia. Miguel Díaz Canel, presidente de la República de Cuba. Silvín Buitrón, presidenta de la Mancomunidad de Dominica. Luis Rodolfo Abinader, presidente de la República Dominicana. César Bernando Arevalo, presidente de la República de Guatemala. Regine Abram, consejera presidenta del Consejo Presidencial de Transición de la República de Haití. Iris Xiomara Castro, presidenta de la República de Honduras. Santiago Peña Palacios, presidente de la República del Paraguay. Bucharaya Hamoudi Sidina, primer ministro de la República Árabe. Zaharawí Democrática. Filipe Joseph Pierre, primer ministro de Santa Lucía. Saludo y agradezco especialmente a la doctora Jill Biden, que asiste con la representación del presidente de los Estados Unidos de América. A Peter Bohem, representante del Senado de Canadá. A Joseph Borrell Fonteles, alto representante. De la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Y vicepresidente de la Comisión Europea. Agradezco la presencia del expresidente Christian Walter, de la República Federal Alemana, que viene en representación de su país. Y de Tieny, vicepresidenta del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de la República de China. Kembo Mojadi, vicepresidente de la República de Zimbabue. Teodoro Nugema Biang, vicepresidente de la República de Guinea Ecuatorial. Mi gratitud a todas y todos los jefes de la delegación de nuestra América Latina y el Caribe, de Europa, África, Asia y del Medio Oriente, y a las y los titulares de los distintos poderes, cancilleres, ministras y ministros, embajadores y embajadoras. Les pido transmitan los cálidos saludos del pueblo y del gobierno de México, a sus mandatarias y mandatarios. Agradezco también la presencia de 23 organismos internacionales. Gracias a Jeremy Corbyn, miembro del Parlamento del Reino Unido, dirigente del Partido Laborista. Y a los diputados españoles, Gerardo Pizarello y muchos otros que están con nosotros. Y a representantes amigos de diferentes lugares del mundo. Hace exactamente 19 años, en este mismo recinto, en un atropello a la libertad, el jefe de gobierno de entonces, Andrés Manuel López Obrador, frente a aquella legislatura, pronunció un discurso que cimbró para siempre la lucha por la democracia. En comparecencia frente al juicio de desafuero, cuyo único propósito era el intento de un fraude anticipado, dijo, ustedes me van a juzgar, pero no olviden que todavía falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia. Hoy lo decimos con certeza y sin temor equivocarnos. La historia y el pueblo lo ha juzgado. Andrés Manuel López Obrador, uno de los grandes. El dirigente político y luchador social más importante de la historia moderna. El presidente más querido, solo comparable con Lázaro Cárdenas, el que inició y termina su mandato con más amor de su pueblo y para millones, aunque a él no le gusta que se lo digan, el mejor presidente de México. el que inició la revolución pacífica de la cuarta transformación de la vida pública de México. usted nos ha pedido en varias ocasiones no develar bustos ni poner su nombre en calles, avenidas, barrios o colonias, tampoco monumentos ni hacer grandes homenajes. La verdad que no hace falta porque usted estará siempre donde solo residen los que luchan toda la vida, los que no se rinden, los que devuelven la esperanza y la alegría. Usted estará siempre en el corazón del pueblo de México. se retira de la vida pública como un demócrata y maderista a seguir luchando desde otra trinchera, a escribir sobre lo que ha sostenido desde sus primeros días cuando trabajó con los mayas chontales, que el origen de la grandeza cultural de México reside en las grandes civilizaciones que vivían en esta tierra siglos antes que invadieran los españoles. No es casualidad, sino una armonía de la historia que ayer se haya publicado en el diario oficial de la Federación la reforma de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos que otorga derechos plenos a los pueblos indígenas y afromexicanos de México. El último libro lo titula Gracias y hoy le devolvemos el agradecimiento. Profundas gracias, gracias, gracias por siempre. Ha sido un honor luchar con usted. hasta siempre hermano, amigo, compañero, Andrés Manuel López Obrador. ¡Aplausos! 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 El 12 de junio de este año el pueblo de México de forma democrática y pacífica dijo fuerte y claro es tiempo de transformación y es tiempo de mujeres. ¡Aplausos! de la vida pública de la vida pública y también hoy después de 200 años de la república y de 300 años de la colonia porque previo a ello no tenemos registros claros, es decir, después de al menos 503 años por primera vez llegamos las mujeres a conducir los destinos de nuestra hermosa nación y digo llegamos y digo llegamos porque no llego sola llegamos todas México es un país maravilloso con un pueblo extraordinario somos una gran nación aquí crecieron culturas originarias que dieron al mundo el maíz el cacao el jitomate que construyeron pirámides monumentales que entendieron los astros la vida y la muerte como parte de un cambio constante que nos dieron y siguen dando lenguas vivas como ninguna otra que tejieron y tejen textiles con manos de mujeres artesanas que entrelazan con el alma y con la vida con culturas como la maya que crearon el cero como parte de la matemática o la mexica que creó el método más sustentable de cultivo que se conoce la chinampa México es el país que le dio al mundo a hidalgo que inició con unos cuantos el grito de independencia y al poco tiempo fueron miles que demandaban justicia el que abolió la esclavitud el que supo conducir con certeza a su pueblo por el camino de la libertad y se convirtió en padre de la patria México el país de Morelos que supo identificar los sentimientos de la nación para escribir que la soberanía dimana del pueblo que no se admite la tortura y la urgente necesidad de moderar la opulencia y la indigencia de Vicente Guerrero que en el momento difícil cuando su padre pedía que aceptara la indulgencia del virrey supo decir la patria es primero México es de Guadalupe Victoria primer presidente de México que después de la independencia se reveló frente al emperador Iturbide para lograr la primera constitución de la república de Josefa Ortiz quien no solo dio el taconazo para iniciar la independencia sino que sabiamente expresó no se debe premiar a quien sirve a la patria sino castigar a quien se sirve de ella o de Leona Vicario madre de la patria pero periodista y luchadora por la independencia que hace 200 años supo defender a la mujer por su pensamiento de Juárez y los liberales mexicanos que antes que nadie en el mundo y de forma visionaria separaron la iglesia del estado y defendieron a la patria frente al invasor de los hermanos Flores Magón que demandaron justicia y libertad antes que nadie en el siglo XX de los obreros de Río Blanco y Cananea y de Madero que dejó todo para llamar al pueblo a las armas para luchar por la democracia de Zapata que supo demandar tierra y libertad del valiente Villa y también de Carranza como único gobernador que se levantó frente al golpe de estado huertista México es el de los constitucionalistas de 1917 de Lázaro Cárdenas que repartió la tierra y expropió el petróleo de Margarita Maza de Adela Velarde que comandó las Adelitas en la revolución de Dolores Jiménez Muro de Elvia Carrillo Puerto y las sufragistas de Frida Kahlo de Enriqueta González Vaz primera mujer matemática México es de mujeres y hombres libres que a lo largo del siglo XX lucharon por la democracia las libertades de la justicia de los estudiantes de 1968 de los cientos de hombres y mujeres que hoy no están pero de quienes orgullosamente somos herederos México es un país maravilloso por nuestro mosaico cultural por nuestra biodiversidad México es maravilloso gracias a nuestros paisanos y paisanas héroes y heroínas que viven en Estados Unidos y que con amor a su familia y a la patria envían su apoyo todos los meses México es un país maravilloso por su pueblo generoso solidario alegre libertario resistente rebelde sabio y hoy empoderado y hoy México gracias a todas y todos somos la doceava economía del mundo y el sexto destino turístico México es grandioso México es grandioso llamo a todas y todos a que hagamos una reflexión que evaluemos con la cabeza fría qué pasó durante estos seis años con datos duros reconocidos nacional e internacionalmente y con ello respondámonos las siguientes preguntas cómo es que 9.5 millones de mexicanos y mexicanas de acuerdo con el banco mundial salieron de la pobreza en tan solo seis años cómo es que sin subir impuestos se redujeron las desigualdades cómo es que somos de los países de la organización para la cooperación y el desarrollo económico menos endeudados y con una moneda fuerte cómo es que somos de los países con menos desempleo cómo es que hay más bienestar y al mismo tiempo ganaron más los empresarios y los bancos cómo es que estamos en récord de inversión extranjera directa y al mismo tiempo aumentaron los salarios cómo es que aumentó el salario mínimo y no subió la inflación la respuesta es cambió el modelo de desarrollo del país del fracasado modelo neoliberal y el régimen de corrupción y privilegios a uno que surgió de la fecunda historia de México del amor al pueblo y de la honestidad lo llamamos el humanismo mexicano por eso hablamos de una transformación profunda y aceptémoslo a todas y a todas a todas y a todos les ha ido mejor con este pensamiento y su puesta en marcha se cayeron muchos mitos y engaños del pasado por ejemplo durante el periodo neoliberal es el que le costó tanto al pueblo de México y que marcó nuestra historia por 36 largos años se decía que el estado debía diluirse o subordinarse a las fuerzas del mercado que si la economía se regaba desde arriba iba a llegar a los de abajo que si aumentaba el salario mínimo iba a haber inflación y no iba a haber inversión extranjera que si el estado participaba en la economía iba a haber crisis económica y devaluación que la corrupción era inherente al gobierno que la libertad no solo existe en el mercado que la libertad solo existía en el mercado que la educación la salud la vivienda y el salario justo eran mercancías y no derechos todo resultó falso por ello para bien de México de todas y todos vamos a continuar con el humanismo mexicano con la cuarta transformación resumo algunos de los que considero sus principales principios uno para que haya prosperidad debe ser compartida o dicho de otra forma por el bien de todos primero los cómulos dos no puede haber gobierno rico con pueblo pobre esta es una frase de Benito Juárez García que los gobiernos de la transformación hacemos realidad y que sostiene que el gobernante debe vivir en la justa medianía sin lucos parafernalias o privilegios y que el gobierno no debe ser una carga para el pueblo a eso le llamamos austeridad republicana tres las y los gobernantes debemos ser honrados y honestos el uso de las estructuras de gobierno para el beneficio personal o de un grupo ensucia el servicio público la corrupción debe combatirse por ética y por principios pero además como lo hemos visto porque ahí radican los recursos necesarios para el bienestar del pueblo y el desarrollo de la nación en pocas palabras la honestidad da resultados además la autoridad moral es lo más importante y esa no se compra en la esquina se construye con una sola mística la de luchar con honradez todos los días por un México con justicia democracia y libertad cuatro el principio máximo de que la democracia es el gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo o regresando a Juárez con el pueblo todo sin el pueblo nada cinco prohibido prohibir la libertad es esencia de la democracia seis el desarrollo y el bienestar del pueblo solo pueden fortalecerse con el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales siete las mujeres tenemos derecho a la igualdad sustantiva ocho México es un país soberano independiente libre y democrático queremos la paz y la fraternidad de las naciones y nos coordinamos mas no nos subordinamos nueve la política se hace con amor no con odio la felicidad y la esperanza se fundan en el amor al prójimo a la familia a la naturaleza y a la patria diez condenamos el clasismo el racismo el machismo y cualquier forma de discriminación no es solo un asunto de tolerancia es el reconocimiento de que la profundización de las desigualdades llevará siempre a la injusticia la fraternidad significa vernos a los ojos como iguales con esto en mente les manifiesto en nuestro gobierno garantizaremos todas las libertades la de expresión de prensa de reunión de movilización la libertad es un principio democrático y nosotros somos demócratas se respetarán los derechos humanos y nunca usaremos la fuerza del estado para reprimir al pueblo respetaremos y garantizaremos la diversidad religiosa política social cultural y sexual de nuestra sociedad cualquiera que diga que habrá autoritarismo está mintiendo nuestra política exterior seguirá los principios constitucionales de autodeterminación de los pueblos la no intervención y la solución pacífica de controversias en materia económica se mantendrá la autonomía del Banco de México una política fiscal responsable una proporción razonable entre deuda y producto interno bruto promoveremos la inversión pública y la inversión privada lo digo con toda claridad tengan la certeza que las inversiones de accionistas nacionales y extranjeros estarán seguras en nuestro país no aumentaremos el precio de las gasolinas del diésel del gas doméstico ni la electricidad en términos reales en las próximas semanas estaremos convocando empresarios para confirmar el acuerdo que mantiene sin aumentos los precios de la canasta básica aprovecharemos la relación del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá para seguir impulsando la relocalización de las empresas mientras se promueve el desarrollo regional con bienestar y cuidado al medio ambiente Estados Unidos Canadá y México sabemos que la cooperación económica fortalece a las tres naciones es claro que entre nosotros no competimos nos complementamos y además generamos las condiciones para una mayor consolidación de la economía de todo el continente en una visión de presente y futuro de la economía mundial seguiremos fortaleciendo nuestra relación económica y cultural con los países de América Latina y el Caribe nos une historia y nos une compromiso así como con los diferentes países y regiones del mundo trabajaremos de la mano del sector empresarial y de las y los trabajadores para que siga aumentando el salario mínimo nuestro objetivo es alcanzar 2.5 canastas básicas haremos el programa de digitalización más ambicioso de la historia para facilitar el pago de impuestos y otros trámites así como incentivar la inversión habrá estado de derecho la reciente reforma constitucional al poder judicial que marca la elección por voto popular de jueces magistrados y ministros significa más autonomía e independencia del poder judicial y ministros y ministros y ministros y ministros y ministros piensenlo solo por un momento si el objetivo hubiera sido que la presidenta controlara la suprema corte hubiéramos hecho una reforma al estilo cedillo No, eso es autoritarismo. Nosotros somos demócratas. Queremos que se termine la corrupción en el poder judicial. Es un proceso en donde habrá una convocatoria única, un comité de selección de candidatas y candidatos para garantizar que cumplan los requisitos. ¿Y quién decidirá? Será la gente, será el pueblo. ¿Cómo va a ser autoritaria una decisión que en esencia es democrática y permite que el pueblo decida? Estoy segura que en unos años todas y todos estaremos convencidos que esta reforma es lo mejor. Aprovecho para decirle a las y los trabajadores del Poder Judicial que sus derechos y salarios están totalmente salvaguardados. Se mantendrán todos los programas del bienestar y nos aseguraremos que su incremento anual nunca esté por debajo de la inflación. Además, está por aprobarse en el Congreso que estos derechos se vuelven constitucionales para que nadie los pueda revertir. Pensión universal para las y los adultos mayores. Pensión universal a personas con discapacidad. Becas Benito Juárez para estudiantes de preparatorias públicas. Becas estudiantes de escasos recursos, sembrando vida, jóvenes construyendo el futuro, producción y pesca para el bienestar, fertilizantes gratuitos, precios de garantía. La escuela es nuestra y la clínica es nuestra. Todos seguirán. Haremos realidad tres programas de bienestar nuevos. Todas las mujeres de 60, 64 años tendrán un apoyo bimestral como un reconocimiento al trabajo de las mujeres mexicanas. Todos los niños y niñas que vayan a la escuela pública o que van a la escuela pública de preescolar, primaria y secundaria tendrán una beca. Iniciaremos el próximo año con secundaria. Las y los niños deben ser felices. De ellas y ellos no solo es el futuro, sino el presente de México. Llevaremos a las y los adultos mayores la prevención y atención a la salud a su casa. Para ello vamos a contratar 20 mil médicos, médicas, enfermeros y enfermeras. El reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y afromexicanos, una vez en la Constitución, lo vamos a hacer realidad. Consolidaremos el IMSS-Bienestar como el mejor sistema de salud pública gratuita y de calidad. Aumentaremos el número de preparatorias de universidades públicas para que al menos llegue la educación superior a 300 mil espacios más. La salud y la educación son derechos del pueblo de México, no son privilegios ni mercancías. ¡Construiremos al menos un millón de viviendas, especialmente para jóvenes! En esquemas en donde primero puedan rentar y después adquirir la vivienda si lo desean. Además, habrá créditos a bajo costo para mejoramiento de vivienda y un programa masivo de escrituración. En materia de infraestructura, se ampliará el Tren Maya a Puerto Progreso en Yucatán. Y en sus más de mil quinientos kilómetros será también Tren de Carga. Se terminará la línea K del Tren Interoceano que va de Ciudad Ixtepec a Ciudad Hidalgo en Chiapas, frontera con Guatemala. Además, queremos construir el doble de los kilómetros que construyó el presidente de Trenes de Pasajeros. De Ciudad de México a Pachuca, de Ciudad de México a Nuevo Laredo y de Ciudad de México a Nogales. Así como la recuperación del Tren de Pasajeros a Veracruz. Antes los privatizaron. Ahora recuperamos los trenes de pasajeros con orgullo porque significan desarrollo regional, empleos, turismo y prosperidad compartida. Seguiremos con caminos artesanales para conectar comunidades y con la construcción de puertos, aeropuertos y carreteras que generen desarrollo con bienestar. Y al mismo tiempo, fortalezcan la infraestructura y conectividad de nuestro país y potencien la inversión. Como lo manifestamos desde la campaña, se mantendrá la proporción actual entre la generación pública y privada de electricidad. De 54% y 46% respectivamente. En unos días presentaremos el Plan Nacional de Energía que incluye nuevas inversiones en transmisión, generación y un programa ambicioso de transición energética hacia fuentes renovables de energía que contribuyan a disminuir los gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático. La inversión privada para cubrir el 46% de la generación se hará con reglas claras en el marco de la ley y garantizando la estabilidad del sistema eléctrico. A todas y todos nos convienen empresas de energía públicas del Estado fuertes que garanticen energía limpia a precios bajos para las actuales y las futuras generaciones. El objetivo fundamental de la producción de petróleo con Pemex seguirá siendo el consumo nacional y éste se limitará a una producción de 1.8 millones de barriles diarios. Vamos a promover la eficiencia energética y la transición hacia las fuentes renovables de energía para absorber a través de estas fuentes el crecimiento de la demanda de energía. Recuerden que la reforma energética proponía una producción de 3 millones de barriles diarios, eso es ambientalmente imposible, es mejor promover la eficiencia y las fuentes renovables. Nosotros avanzaremos en la soberanía y la autosuficiencia alimentaria, como dice el presidente, dar de comer a quien nos da de comer. No permitiremos la siembra de maíz transgénico, seremos autosuficientes, no solo en maíz blanco, sino en frijol y otros cultivos. Y Diconsa se transforma en alimentación para el bienestar, con el objetivo de promover precios y comercio justo para diversos productos agropecuarios y seguir atendiendo a 22 millones de familias. Construiremos en Tula Hidalgo el proyecto de economía circular más ambicioso del mundo. Esto quiere decir que haremos un complejo ambiental para aprovechar los residuos, tratamiento de agua, generación de energía y productos reciclados, lo cual nos permitirá reducir la contaminación y generar empleos. La ciudad más contaminada se convertirá en la ciudad más limpia. Eso me comprometí en campaña. Arrancaremos el ordenamiento de las concesiones y la transmisión de derechos de agua. Para ello, este mes firmaremos un acuerdo nacional por la seguridad y sustentabilidad hídrica. Con todos los actores, ya haremos las reformas jurídicas para garantizar el agua como recurso de la nación. Tecnificaremos más de 200 mil hectáreas de riego y desarrollaremos proyectos estratégicos para el abastecimiento y reciclamiento de agua. Vamos a limpiar también y a sanear los ríos más contaminados del país. Haremos de México una potencia científica y de la innovación. Para ello, apoyaremos las ciencias básicas, naturales, sociales y las humanidades. Y las vincularemos con áreas y sectores prioritarios para el desarrollo nacional. Las mexicanas y mexicanos tenemos creatividad, tesón y capacidad de sobra. Estoy convencida que no podemos quedarnos atrás en el desarrollo tecnológico. Pensemoslo. Tenemos grandes pensadores e innovadores desde tiempos prehispánicos. Tenemos universidades y tecnológicos de primera. Y las y los mexicanos somos trabajadores y creativos. En materia de seguridad, garantizaremos la disminución de los delitos de alto impacto. No regresará la irresponsable guerra contra el narco de Calderón, que tanto daño le sigue haciendo a México. Nuestra convicción es que la seguridad y la paz son fruto de la justicia. Y nuestra estrategia consiste en cuatro ejes. Atención a las causas, siempre, dando la posibilidad de que las y los jóvenes mexicanos tengan acceso a todos los derechos. Inteligencia e investigación, fortalecimiento de la Guardia Nacional. Quien crea que la Guardia Nacional, estando en la Secretaría de la Defensa y desmilitarización, está totalmente equivocado. Nos coordinaremos con municipios, estados, con el Ministerio Público, con la Fiscalía General de la República, que en su autonomía no significa que deje la coordinación. Eso nos va a permitir avanzar todavía más. Atención a las causas y cero impunidad con los cuatro ejes de seguridad con justicia. Lo hice como jefa de gobierno en la Ciudad de México. Disminuimos más del 50% los homicidios dolosos en tan solo cuatro años. Aprovecho para decir que el día de mañana por la tarde estaremos en Acapulco para dar continuidad a la atención inmediata que ha dado el gobierno de México. Y apoyaremos, como siempre lo hemos hecho como gobiernos humanistas, a todas y a todos los damnificados de Guerrero y de otros estados. Dije que el pueblo fue muy claro al decir este 2 de junio. Es tiempo de transformación y es tiempo de mujeres. Durante mucho tiempo las mujeres fuimos anuladas. A muchas de nosotras nos contaron desde niñas una versión de la historia que nos quería hacer creer que el curso de la humanidad era protagonizado únicamente por hombres. Poco a poco esa visión se ha ido revirtiendo. Hoy sabemos que las mujeres participaron en las grandes hazañas de la historia de México desde diferentes trincheras. Y también sabemos que las mujeres podemos ser presidentas. Y con ello hago una respetuosa invitación a que nombremos presidenta, con A al final, al igual que abogada, científica, soldada, bombera, doctora, maestra, ingeniera, con A. Porque como nos han enseñado, solo lo que se nombra existe. Hoy quiero... ¡Presidencia! 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 Quiero reconocer no sólo a las heroínas de la patria, a las que seguiremos exaltando, sino también a todas las heroínas anónimas, a las invisibles, que con estas líneas hacemos visibles, a las que con nuestra llegada a la presidencia y estas palabras hago aparecer, las que lucharon por su sueño y lo lograron, las que lucharon y no lo lograron. Llegan las que pudieron alzar la voz y las que no lo hicieron, llegan las que han tenido que callar y luego gritaron a solas, llegan las indígenas, las trabajadoras del hogar que salen de sus pueblos para apoyarnos a todas las demás, a las bisabuelas que no aprendieron a leer y escribir porque la escuela no era para niñas, llegan nuestras tías que encontraron en su soledad la manera de ser fuertes, a las mujeres anónimas, las heroínas anónimas que desde su hogar, las calles o sus lugares de trabajo lucharon por ver este momento, llegan nuestras madres que nos dieron la vida y después volvieron a dárnoslos todo, nuestras hermanas que desde su historia lograron salir adelante y emanciparse, llegan nuestras amigas y compañeras, llegan nuestras hijas hermosas y valientes y llegan nuestras nietas, llegan ellas las que soñaron con la posibilidad de que algún día no importaría si naciéramos siendo mujeres u hombres, podemos realizar sueños y deseos sin que nuestro sexo determine nuestro destino, llegan ellas, todas ellas que nos pensaron libres y felices. Y con todas ellas, aquí a nuestro lado, llegan nuestros más grandes sueños y anhelos, llega con nosotras el pueblo de México, hombres y mujeres empoderados, la transformación les devolvió la dignidad, la libertad y la felicidad y nunca nadie más se las podrá arrebatar. Soy madre, abuela, científica y mujer de fe, y a partir de hoy, por voluntad del pueblo de México, la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Gobernaré para todos y para todas, y tengan la certeza de que pondré mi conocimiento, mi fuerza, mi fuerza, mi historia y mi vida misma al servicio del pueblo y de la patria. Tengo la certeza de que consolidaremos juntas y juntos un México cada día más próspero, libre, democrático, soberano y justo. No les voy a defraudar, les convoco a seguir haciendo historia. ¡Que viva la Cuarta Transformación! ¡Que viva México! 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 ¡Gracias! Y se pide a todas y a todos los presentes a ponerse de pie para entonar el himno nacional mexicano con el acompañamiento de la banda de música de la Secretaría de la Defensa Nacional después de haber escuchado este magnífico discurso de nacionalismo y conocimiento. ¡Gracias! 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 ¿Se pide a la comisión designada para acompañar al ciudadano Andrés Manuel López Obrador? a retirarse del recinto. Se retira el ciudadano Andrés Manuel López Obrador. Se pide a la comisión que lo acompañe. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 La comisión designada para acompañar a la presidenta de la Central Oficina Mexicana, Claudia Sheinbaum pardó a retirarse del recinto cuando así lo continué. La comisión designada para acompañar a la presidenta de la tenעeta de la celdadita Aleónica Soy mujer, soy madre, soy científica, soy abuela y a partir del día de hoy presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, la doctora Claudia Sheen Bompardo en punto de las 11.51 de este 1 de octubre de 2024 se convierte en la primera mandataria del país y en la persona en ocupar esta presidencia de la república. Frases emblemáticas, no llego sola, llegamos todas, es tiempo de mujeres. En un discurso, Estela, auditorio muy emotivo, de aproximadamente 50 minutos, si me lo permiten, de cuatro momentos muy específicos. El primero, donde la doctora Claudia Sheen Bompardo, hoy ya presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, reconoce la lucha del presidente saliente Andrés Manuel López Obrador. Recuerda que hace 19 años aquí, inició la lucha por la democracia en nuestro país cuando intentaron desaforarlo. En un segundo momento, donde hace un espacio de reflexión para anunciar a todos, a todas y a todes, que es tiempo de mujeres y que el segundo piso de la cuarta transformación precisamente iniciará por el reconocimiento a quienes fueron silenciadas por años. Un tercer momento, en el que destaca, reconoce los logros del movimiento de la cuarta transformación, iniciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, con la disminución de 9.5 millones de pobres, inversión extranjera directa y, por supuesto, el término de las políticas neoliberales. Y un cuarto momento en donde refrenda los compromisos del movimiento de la cuarta transformación, pero en lo que será ya el segundo piso de este movimiento con el inicio de su mandato. Que me quedo justamente con la parte final de este discurso, donde ella precisamente señala a quienes, a las mujeres que hace aparecer a través de este discurso con el que se convirtió ya en la primera mujer presidenta de México, la primera también en Norteamérica, después de casi 71 años de que las mujeres obtuvieron el derecho a votar aquí en México. Lo señalaba casi en la parte final de su discurso, las mujeres fuimos anuladas, nos contaron una versión de la historia que nos quería hacer creer que el curso de la humanidad era protagonizado por hombres y mencionaba, enfatizaba el terminar las palabras con A, presidenta, soldada, maestra, doctora, ingeniera. Esta es una de las partes que más destacan de este primer mensaje de Shemba Amparo como presidenta de la nación y también esta parte que mencionabas al inicio de su discurso de la forma en que entrelaza los dos momentos, las dos biografías de quienes hicieron historia al frente de la presidencia, tanto en el sexenio saliente como en el que va entrando. Este momento del discurso pronunciado aquí hace 19 años, aquí en la Cámara de Diputados, donde el presidente, ya ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador, pronunciaba un discurso histórico para defenderse en el juicio de desaforo en su contra y ahora esta vez le dice, le señala Shemba Amparo que le menciona todo lo que se logró en su sexenio y que la historia ya lo ha juzgado. Recupera también, Vianey, la parte donde habla acerca del Estado de Derecho y donde señala y resalta la reforma judicial, la próxima elección de jueces, magistrados y ministros que se llevará a cabo el próximo año y también recuperando, recordando en materia de seguridad, dijo no volverá esa irresponsable guerra contra el narcotráfico declarada por el expresidente Felipe Calderón y mencionaba precisamente los cuatro ejes de su programa, de su política de seguridad. Es parte de estos cuatro momentos que bien resaltas de este discurso de la ya mandataria primera presidenta constitucional de México en 200 años de vida independiente, Vianey. Así es, en estos momentos la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, Claudia Shemba Amparo, está bajando las escalinatas de la tribuna del Palacio Legislativo, legisladoras, legisladores se acercan a ella para tomarse una fotografía, llevarse una estampa de este momento histórico del día de hoy, donde ya lo decíamos, aquí frente a la nación, una vez que le fue colocada por Ifigenia Martínez, otra persona emblemática de la lucha de izquierda, de la lucha social en nuestro país, después de que le colocara la banda presidencial, bueno, se convirtió en la mandataria número 66 de nuestro país. Y como parte de este discurso emotivo que el día de hoy daba Claudia Shemba Amparo, ya como presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, refrendaba 10 principios de lo que será el llamado segundo piso de la cuarta transformación. 10 principios para continuar con el humanismo mexicano, iniciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que ella dice, la prosperidad compartida, es decir, que el bienestar sea para todos, en específico para los de abajo. Primero los pobres es uno de los slogans que el día de hoy refrenda la presidenta Claudia Shemba Amparo en tribuna ante la nación. La austeridad republicana, la autoridad moral de los servidores públicos, la democracia para el pueblo, para y por el pueblo, y justamente es donde destaca esta reforma al Poder Judicial y ataja cualquier crítica que se haya hecho en la discusión, aprobación de esta reforma. Dice Claudia Shemba Amparo, muy específicamente, muy claramente, si se tratara de autoritarismo, lo más fácil hubiese sido es que la presidenta hubiese elegido a los tres ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en realidad será ahora el pueblo quien, democráticamente, vía voto popular, lo hará a través de las urnas. Como uno de los 10 principios de este segundo piso de la Cuarta Transformación, también habla de prohibido prohibir, es decir, refrendar las libertades de expresión, de religión. Cualquier libertad que ya hemos conquistado como pueblo de México será no solamente respetada, sino fortalecida. En un sexto principio que menciona el día de hoy la primera presidenta, CONA, y me da muchísimo orgullo remarcarlo, como ella lo remarcó hace unos minutos en tribuna, como sexto principio, el desarrollo del bienestar por el pueblo. Refrenda el crecimiento económico y dice, por lo menos hace el compromiso de 2.3 canastas básicas de crecimiento para cada uno de los mexicanos y las mexicanas de este país. Y recupero precisamente una de las palabras que mencionas y a las que haces mención en esta recuperación de los momentos más distintivos y los momentos más destacados de este discurso de la primera presidenta mujer en la historia de México. Dijo, prometió, se respetarán los derechos humanos y nunca usaremos la fuerza del Estado para reprimir al pueblo. Cualquiera que diga que hay autoritarismo está mintiendo. También se compromete, no aumentarán los precios de gasolina, de la luz y también del gas. Y les hace también un compromiso al sector de las y los inversionistas. Tenga la certeza de que las inversiones estarán seguras en nuestro país. Habla también de política, impulsar la relocalización. Menciona de manera especial esta relación, este vínculo con Estados Unidos y Canadá. Sabemos que la cooperación es fundamental. No competimos, nos complementamos. Y sobre todo llama la atención, destaca de este discurso, este compromiso que hace con las y los trabajadores del Poder Judicial a quienes les garantiza que sus derechos no serán afectados con la reforma judicial. Ya lo señalaba, Janey, mencionaba, Shem Bombardo, si el objetivo hubiera sido que la presidenta hubiera controlado la Suprema Corte, hubiéramos hecho una reforma al estilo Zedillo. Eso es autoritarismo. Nosotros somos demócratas. Así responde a quienes han cuestionado, a quienes se han manifestado en contra de esta reforma constitucional del Poder Judicial. Y mientras la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, Claudia Sheen Bombardo, sale del salón de plenos de la Cámara de Diputados, acompañada por esta comisión especial que integró el Congreso de la Unión para acompañarla hasta el final del recinto y que posteriormente se traslade a Panacional, bueno, pues también destacamos como último eje de estos compromisos que el día de hoy refrenda como el segundo piso del movimiento de la Cuarta Transformación. Condenamos el clasismo, el machismo y la discriminación. Y no solamente como lema lo dijo, sino como principios para nuestro actuar como gobernantes. Todas las libertades se respetarán. Es un principio básico, dice la presidenta electa Claudia Sheen Bombardo. Y después refrenda los compromisos, los compromisos en materia social. La pensión para universal, para adultos mayores, que ya está en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos como un derecho constitucional, pero también la pensión para personas con discapacidad. Y ahora la ampliación de estos apoyos económicos a los jóvenes de todo el país, a través de Jóvenes Construyendo el Futuro, la ampliación del programa social para los niños y niñas del país de educación básica. En estos momentos, la presidenta electa está atravesando el vestíbulo del Palacio Legislativo de San Lázaro. La presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos saluda y atraviesa el patio de honor de este Palacio Legislativo, ya con la banda presidencial puesta como insignia de que se ha convertido en la presidenta de nuestro país. Y también mencionar que uno de los grandes programas que estará impulsando y que el día de hoy en la tribuna refrendó como un compromiso principal para con el pueblo de México, es el programa, el apoyo para las mujeres de 60 a 64 años. Hay que recordar que durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, este apoyo bimestral fue para los adultos mayores de 65 y más. Y el compromiso que hace la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es retribuir todas aquellas labores que durante años no se han remunerado a las mujeres. A las mujeres cuidadoras, a las mujeres amas de casa, a las mujeres que realizan doble jornada laboral, a las mujeres que realizan jornada laboral y jornada en su casa. Bueno, pues es justo, dice la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que se les retribuya y de ahí el nacimiento de este programa, que será una de las insignias de su gobierno, del mandato para el 2024-2030, que será el programa para las mujeres de 60 a 64 años. Adriana Estela, auditorio, está saliendo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en estos momentos del Palacio Legislativo de San Lázaro. Así es, ubicado aquí en la alcaldía, Venustiano Carranza, y se dirige en este momento hacia la siguiente fase, la siguiente etapa de esta jornada histórica, su primer día ya como presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, que es esta serie de actos, este programa que sostendrá en Palacio Nacional, donde juramentará a su equipo de gobierno y también encabezará un acto de salutación a las y los presidentes de otras naciones que han sido convocados o que llegaron este día para formar parte de este acto de investidura de Sheinbaum Pardo. Mencionabas también, y recupero como parte del discurso, esta serie de compromisos, acciones futuras que realizará la presidenta ya constitucional, lanzará un proyecto de economía circular desde Tule Hidalgo, también un acuerdo por la sustentabilidad hídrica, convocará empresarios para confirmar el acuerdo para mantener los precios de la canasta básica sin aumento y mañana también se dirige al puerto de Acapulco, Guerrero, para dar continuidad a la atención inmediata que ha dado el gobierno de México. En estos momentos está saludando, está tomándose fotografías y también enviando saludos a las y los simpatizantes que se han reunido aquí afuera del Palacio Legislativo de San Lázaro y, sobre todo, a quienes vinieron a expresarle su reconocimiento tras haber juramentado como presidenta para el sexenio 2024-2030, viene ella. Así es, para quienes nos ven y nos escuchan en otros países, ha sido un día de muchísimas expectativas. Claudia Sheinbaum Pardo el día de hoy juramentó como primer presidenta de los Estados Unidos Mexicanos en estos momentos se traslada ya arribado a su vehículo para trasladarse a Palacio Nacional.